All right, all right To' chébrea'o y es a few to'a cutine It's fine, it's fine No raptaré vino la mina Con el teslo bailando, baby Hasta que salga solo estamos aquí Lo que yo quiero es tenerte pa' mí Si yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero pa' mí Bailar contigo toda la noche, sentirme crazy Y yo me muero, yo me muero, no Quédate conmigo All right, all right Noche de brea, hoy desafío, todo el cutiné It's fine, it's fine, no raptaré vino a la mina Con el teslo bailando a baby Hasta que salga solo estamos aquí Lo que yo quiero es tenerte pa' mí Baby, tú estic en placer The way, yeah, I'm placer, the way, yeah Ready Now move it right to the left, yeah Upside and down, yeah The only thing I want is to conquer you and love you This might sound cheesy, but I mean it, yeah Believe me, yeah Hey, hey, yeah Tú y estic en placer, esa way Tú y estic en placer, esa, esa, esa Tú y estic en placer, esa, cha, esa way Bailando solo contigo ¡Oyey!